Buenas noches, muchas gracias. Bueno, también Blanda y Melina, buenas noches amigos nuevamente. Y pido una disculpa por no haber estado aquí con ustedes la semana pasada, pero pues ya saben que siempre hay alguna emergencia que atender. Efectivamente tenemos con nosotros Alexis Fernández, un chico peruano. Nos trae hoy una invitación muy especial y algo que está trabajando para nuestra comunidad, lo cual nos da mucho gusto recibir aquí a gente así. Bienvenido Alexis Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptarme en tu programa y de buena oportunidad de estar aquí. Bueno, Voces Sin Fronteras, como su mismo nombre lo dice, somos sin fronteras. Siempre traemos gente aquí, pues de distintos lugares, especialmente gente que nos trae alguna enseñanza, alguna educación, alguna invitación para toda nuestra comunidad. En este caso, dinos Alexis, ¿a qué es lo que te dedicas? En este momento estoy modelando y actuando. Me retiré del boxeo por algunas lesiones que tuve en las manos y en los ojos, en algunos nervios. Y actualmente estoy queriendo regresar para hacer una hora de caridad. ¡Wow! Impresionante. Somos tan afortunados en tener hoy a un modelo aquí con nosotros. ¡Lástima, chicas, que no pueden verlo! Gracias. Bueno, no se mueran de envidia, chicas, después les enviaremos las fotos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bravo, bien! Bueno, saben un poquito de humor es importante, pero es verdad, un muñeco que tenemos hoy aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Santi, pues verás que es muy bueno lo que nos traen hoy. Este muchacho es algo muy importante para nuestra comunidad. Nos gustaría que nos hablaras un poco sobre lo que tú haces, cuál es la organización que tú tienes, para qué y a quién quieres invitar, qué es lo que deseas tú, por favor. Sí, esta organización tiene ya como su cuarto año aquí en Nueva York. Lo tienen haciendo en otros estados. Se llama Haymakers. Es para personas que sufren de cáncer, niños, adultos. Y se trata del boxeo, recaudar fondos para poderlo sonar y poder seguir con la investigación y curas de esta enfermedad. Yo admiro mucho a estas personas que luchan día tras día por una oportunidad de vida, por seguir viviendo. Y pues, a pesar de mis ilusiones, yo creo que no es nada comparado a lo que estas personas pasan día tras día. Y pues, creo que puedo hacer esta última pelea en esta carrera, que es mi último, es lo que más deseo, en mis sueños. Bueno, muchas gracias por la información. Me gustaría, bueno, nos gustaría saber más cómo usted empezó su carrera de boxeador o en qué le inspiró. Sí, actually, yo jugaba soccer toda mi vida. Nunca pensé en el boxeo, nunca me gustó el boxeo, nunca me gustó la violencia. Pensaba yo, de repente, en esos tiempos estaba en una situación sentimental muy crítica. Y decidí refugiarme en el deporte para poder sacar el estrés y estar fuera de ciertos vicios y ciertas depresiones. Entonces, fue como se me da, fue dando poco a poco la pasión por el deporte. Y pues, tuve nueve peleas hasta ahora, siete ganadas, dos perdidas. Y si quiero hacer esta décima, gané o pierda, pero sé que salgo ganando, pudiendo ayudar a otras personas. Claro, claro. Bueno, sé, qué buena información ahí también. Y entonces, otra pregunta es, ¿cómo se inspiró en ser parte de lo que usted habló ahorita poco sobre el cáncer? En qué se basó, en cómo querías te ayudar gente, o en ese sentido. Sí, mi mejor amigo, su mamá, acabó de tener esta enfermedad, que era el seno. Le tuvieron que remover los dos senos. Y yo lo vi día tras día como estaba desesperado, triste, no sabía qué hacer. Y yo le dije, amigo, yo quiero pelear por tu mamá, no sé qué hay que hacértelo, desesperado. Pero desafortunadamente no podía hacer nada. Y pues, gracias a Dios, su mamá ya le pudieron remover la enfermedad. Pero es una de las cosas que yo veo en estas personas que luchan. Luchan porque tienen familias. Estoy de acuerdo contigo. Yo también, en el círculo de amistades que yo tengo, tengo una amiga que es sobreviviente de cáncer. Y son gente que yo admiro también muchísimo por la gran fortaleza que ellos tienen. La otra actualmente tiene cáncer y tiene cáncer en los pulmones. Es todavía más serio porque no hay mucha cura o mucha, no sé, mucha solución para eso. La otra es una niña de 12 años. Es terrible, es terrible en verdad. Y nosotros hace poco también en la organización, organizamos el 30 de mayo, organizamos una comida y un como consentir a estas personitas que sufren mucho también. Y nos organizamos una comida y un spa. Y tuvimos gente voluntaria que también hizo un trabajo excelente para estas personitas que merecen mucho respeto también y admiración. Porque son, wow. Yo creo que a uno le duele una cosa y uno se quiere morir. Pero estas personas son gente que todos los días están peleando por eso, ¿verdad? Y yo personalmente te admiro, admiro lo que estás haciendo por esta gente. Y pues mira, el micrófono es tuyo. Quieres hablar sobre la organización, lo que tú quieres hacer, dónde te vas a, dónde vas a estar. No sé, danos todo eso que es muy importante para que la comunidad sepa. Y cómo te podemos ayudar también. Exacto. Como repito, estoy esperando todavía la semana que viene la respuesta de la pelea. Es una 150 libras. Como mínimo tengo que recaudar 5 mil dólares para poder participar en esta campaña. La organización paga todo lo que es el entrenamiento, el gimnasio, la promoción, los tickets. Me llaman eso, la revista se llama Heymaker for Hope, para personas de cáncer, respeto. Y bueno, solamente recen porque me den la pelea en estos momentos y bueno. Pues vamos a ponerte en oraciones, ¿verdad amigos? Ya saben que vamos a hacer una oración todos para apoyar a nuestro amigo Alexis Fernández que está luchando por una buena causa. Vamos a enviarles saludos a nuestro amigo Fernando Mier que siempre nos está escuchando en Los Ángeles, California y nos está diciendo que apoya al talento hispano. Fernando, muchas gracias como siempre por estarnos apoyando, por seguirnos en nuestra página, por todo el apoyo que nos da desde Los Ángeles. Ana Coy está escuchando en Guatemala. Saludos a Guatemala desde Nueva York. José Luis, escuchando en Queens. Muchos saludos para ti también José Luis en Queens. Carlos López que nos está escuchando en Brooklyn. Carlos, un abrazo fuerte también y gracias por escucharnos, por estar apoyando. Amigos, pues nos está diciendo aquí el amigo Alexis Fernández que hay que apoyarlo a su causa. Bueno, vamos a ver en qué otra cosa nos puede ayudar o dónde hay que hacer donación, cómo hay que hacerle también para poder hacer todo este trabajo en equipo. Tú sabes que en equipo siempre se logra más. Exacto. Sí, sí. Y si hay este, en como dijo Blanda ahorita, en cómo podemos ayudarte y también si hay un evento en el cual podemos asistir y apoyar, o si se puede buscar esta información en Facebook o como en las redes sociales que hoy en día nos conectamos. Exacto, claro. Les pido que me sigan en mi Facebook, Alexis J. Alexander. Yo voy a poner todos los updates, ni bien me den la respuesta sobre la pelea. La pelea se daría en el Madison Square Garden. Va a ser a lo grande porque es una causa que realmente... ¿Cuándo va a ser? Noviembre, sería el noviembre 8 o 11, por ahí está la fecha, no la recuerdo ahorita, pero ya, entrenar muy duro, entonces me tengo que entrenar muy duro, regresar a Shape. Y bueno, espero poder cumplir con este reto. Nos has dicho que la mamá de tu amigo te inspiró a hacer esta causa, ¿verdad? Exacto. Aparte de tu amigo, ¿qué es lo que más te inspira para hacer todo esto? Siempre veo en los comerciales la propaganda sobre San Jude, es una organización, una fiesta que ayuda a los niños con cáncer. Veo a los protagonistas, veo a los niños, cómo sufren, cómo luchan día tras día, y pues Ashley, yo padrino uno de ellos. Siempre mando mis donaciones, y bueno, no hay uno. ¡Wow! En verdad que es fantástico. Ojalá muchas personas existieran como tú, ¿verdad? Que en el mundo hubieran tantos ángeles que pudieran ayudar a estos ángelitos también aquí. Bueno, vamos a enviarles saludos a Alexandra, Ángel, Alexandra, que nos está escuchando en Madrid, España, que nos dice que ya es de madrugada ahí, pero que siempre está con nosotros también, y escuchando en la radio. Vamos a presentarles ahora una canción para no aburrirlos tanto y continuar, ¿verdad?, con este tema muy interesante. Pues nuestro programador creo que nos tiene una canción muy especial. Gracias.